En la mira, la Procuraduría Federal del Consumidor empezará a vigilar las casas de empeño para evitar abusos o fraudes en este regreso a clases, tomando en cuenta que en esta temporada aumenta su actividad un 30%. De incumplir con la ley, podrían ser multadas con 250 hasta 300 mil pesos. Ver el comportamiento comercial, que respeten la ley y que cumplan con la norma oficial mexicana. Actualmente se monitorean estos establecimientos. Sin embargo, a finales de agosto, principios de septiembre, se intensificarán los operativos. Los clientes deben tomar en cuenta lo siguiente, que estén a la vista los precios, así como la información clara del costo anual total de los intereses, el almacenaje y refrendos. De no hacerlo, pueden interponer su queja ante la Profeco. La queja la recibimos y lo que buscamos es buscar la satisfacción del consumidor, es decir, que el proveedor restituya al consumidor en ese derecho que le fue desconocido o violado. Si no encontramos respuesta positiva por parte del proveedor, entonces se somete a un procedimiento por infracciones a la ley. Además, los negocios están obligados a tener un registro nacional y un contrato de adhesión ante la Procuraduría. Todas las casas de empeño del país tienen que estar registradas en un padrón nacional de Profeco de casas de empeño. Entonces, deben tener su número de registro en las casas de empeño, deben tener su contrato de adhesión registrado ante el Profeco, que son dos cosas distintas. El año pasado, este organismo realizó 81 verificaciones. En 69 de ellas, no hubo anomalías. Mientras que 10 establecimientos fueron suspendidos y se llevaron a cabo dos inmovilizaciones. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa.